Nos ha hecho mención, está pidiendo este apoyo de la municipalidad para que de esta manera, por ahí hay un empresario que está diciendo que va a traer empresas extranjeras, que está sorprendiendo y por ahí no hay el apoyo correspondiente a ustedes como chimbotanos, como empresarios de transportes. Nosotros vemos la disposición de la municipalidad de querer apoyar a la empresa netamente chimbotanos, esa es la disposición, por eso existe en este momento la ayuda a través del regidor Santos. Nuestro compromiso como empresarios es de que durante los cinco años ya no se va a traer ningún vehículo, ya este que no esté aquí circulando y la renovación de nuestra flota del 20 Robles Longo Barrio. ¿Usted a qué empresa representa? Mi nombre es Cristiano Cárdeno Torres, yo represento a la empresa Nuevo Vía Sur y yo he escuchado que las unidades de nuestra empresa están todos los documentos en regla, las revisiones técnicas, sus seguros, sus conductores con su brevet, con su categoría, simplemente lo que nosotros necesitamos es el permiso de la municipalidad. Nada más, pese al resto, todo está en buenas condiciones. ¿Qué son vehículos repotenciados? El pedido que hacemos, si nos diesen ese apoyo, nosotros estamos comprometidos las empresas, con la Comisión de Cabeza, a mejorar, a repotenciar esas unidades que ya se envejecieron acá en la ciudad, dando el servicio a la comunidad. Y nosotros sirvemos a los extremos de la ciudad, por el cono sur tenemos a Costa Blanca, Sánchez Mía, Bellavista, toda esa zona, por el cono este tenemos a Santa Clemencia, Cambio Puente, y para el cono norte tenemos Santa, Cochco, Guadalupe Pinto. Todos nosotros somos un solo pasaje, un solo, ya no están transbordándose los pasajeros que vienen a su mercado, a la ama de casa, a los estudiantes, a los profesores que viajan diariamente a su centro de trabajo, que es el colegio, a eso sirvemos nosotros, la gente más necesitada sirvemos nosotros. Los más pobres de los asentamientos humanos.